México registra 80 casos confirmados de infección por virus de zika transmitido por el mosquito Aedes aegypti y seis de ellos son de mujeres embarazadas, informó la Secretaría de Salud. La mayoría de los casos se registran en dos estados del sureste mexicano, Chiapas y Oaxaca, con 45 y 25 personas respectivamente, dijo el lunes la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en un comunicado de prensa. De los casos de mujeres embarazadas, cuatro se registran en Chiapas, uno en Oaxaca y otro en el estado de Veracruz, también en el sureste mexicano. El reporte incluye casos autóctonos confirmados hasta el 12 de febrero. La Organización Mundial de la Salud declaró al virus de zika como una emergencia sanitaria mundial y estimó que podría afectar hasta 4 millones de personas en América. El virus ha sido vinculado con un aumento en malformaciones congénitas en Brasil. El país más afectado de la región, aunque no se ha hallado evidencia concreta. MBM Televisión